importantes. Una, no me gusta nada presentarme, pero me va a tocar hacerlo. Ya es la segunda intervención, entonces ya he visto un poco cómo es la dinámica. La segunda es que me gustaría un poco ver algunas caras, porque si ya es un reto estar confinado en casa, es un reto grande y no interactuar con demasiadas personas, lo hace difícil para mí, porque yo soy una persona que me gusta estar con gente. Ver casa me alegra y recibir filas me alegra. Gracias Joana, gracias Andrés, gracias Betsy, gracias Oscar Carlos. ¡Hay gente detrás! ¡Bien! Además, por llegar, no se sabe nunca lo que está haciendo la otra persona, ¿no? Igual está durmiendo o fregando platos. Bien, pues eso sí, es más interesante. Ese es el segundo disclaimer. Le voy a dar un tercer disclaimer, que este ya es adicional. El tercero es, no voy a utilizar slides. No voy a utilizar slides, voy a pintar aquí detrás. Sí, voy a pintar aquí detrás. Para, digamos, cambiar un poco, ¿no? De dinámica y a ver qué tal va dentro de este entorno. Entonces, ahora me voy a cambiar de cámara. Me voy... Ahora supongo que me verán de otra perspectiva diferente, ¿verdad? Y ahora me voy a poner un poco en el papel de instructor. Les voy a contar un poco sobre mí. Llevo 14 años en el mundo de la actividad. Casi, bueno, ha sido mi vida durante esos últimos 14 años. Mi background es técnico y yo era desarrollador de software. Me formé en ingeniería informática. Casi aparezco en el mundo del coaching, como por casualidad. Y ahora les voy a explicar por qué y dónde viene mi interés por el coaching. Entré en el mundo del coaching en el año 2011. Ahora, bueno, pues me he formado como coactivo, me he formado sistémico, me he formado también un poquito, tengo un mentor ontológico, consciente, generativo. Me interesa mucho el coaching. Soy PCC y llevo unos tres años relacionados con la ICF. Tengo dos programas CCE, de los cuales uno va de esto, mayoría del coaching, ¿no? Aunque, digamos, me gusta llamarlo como coaching para agilistas y agilismo para coach. Entonces, si les parece a que ya me he presentado, vamos a ir un poco hacia atrás. Y voy a partir de la base de que no sabemos nada de agilidad. Vamos a ir un poco a la historia. Pero les invito a que si ya vieron la historia, la vean igual con el mindset del aprendiz, que les va a ayudar a entender más mil perspectivas históricas de la agilidad. Y luego vamos a conectar con lo que, bajo mi punto de vista, bajo mi aprendizaje hasta el día de hoy, el coaching profesional puede aportar al mundo de la agilidad. Entonces, el movimiento de Agile aparece en el mundo del software. Todo comienza en el año 2001, cuando una serie de ingenieros, es decir, que no sabíamos en principio nada de esto de interacciones y de personas y de explorar conversaciones, etcétera. Este grupo de ingenieros se juntan en la montaña a conversar de la siguiente problemática. Se supone que somos muy buenos ingenieros, somos muy buenos ingenieros, los mejores del mundo. Llevamos mucho tiempo en esta profesión y, sin embargo, todos adolecemos del mismo problema y ninguno de nosotros ha sido capaz de resolverlo, que es la frustración en la construcción de productos. A pesar de que se supone que sabemos mucho en la construcción de productos informáticos, no somos capaces de que los clientes estén contestos con nuestro trabajo. Es muy difícil. ¿Y esto por qué sucede? Y se ponen a conversar y en esa conversación aparece el hallar manifiesto. En esa conversación del hallar manifiesto, de aquello de los cuales deciden hacerse cargo en esa conversación, es la necesidad de buscar mejores maneras de construir software. Simplemente eso. Mejores maneras de construir software. Y les explico por qué esto es una problemática. Se lo explico como ingeniero. A diferencia de cuando uno construye un puente o construye una carretera o construir un edificio, donde uno plantea un plan y el puente empezará en esa parte del río y acabará en la otra parte del río. En el software, este río se mueve y cambia de lugar constantemente. Es decir, si yo voy a construir un puente, voy a hacer un plan, voy a hacer un diseño, y este diseño tiene bastantes posibilidades, por no decir muchas, posibilidades de convertirse en el producto real. Sin embargo, en el software esto no es así. En el software le explicamos a un computador cómo tiene que comportarse de acuerdo a las necesidades específicas y personalizadas de un cliente. Es decir, no es trabajo de construcción, es trabajo de personalización. Y eso es lo que hace el software diferente. Es la diferencia entre ir a una tienda a comprarse un traje que ya está hecho, y seguramente en las fábricas se han hecho un montón de unidades, todas muy parecidas, sin embargo, en el software estamos haciendo siempre trabajo personalizado. En el trabajo nunca repetimos, nunca se repite. Y lamentablemente esto no se entiende muchas veces y se piensa que, bueno, que cuando un desarrollador de software escribe mucho, en el teclado está programando mucho, y esto es incierto, cuando un desarrollador de software escribe mucho en el teclado significa que está chateando en el Facebook. Realmente el ingeniero de software lee, analiza, piensa y busca una mejor solución personalizada hacia la necesidad de un cliente. Entonces, en septiembre nos han enseñado a la universidad a utilizar patrones predictivos y nos damos cuenta que no sirve, que necesitamos patrones empíricos para personalizar el trabajo para un cliente concreto. ¿Y qué cosas identificamos? Bueno, habíamos aprendido de la ingeniería que tener un plan detallado era fundamental y ayudaba mucho al éxito de un proyecto. Pero luego nos dimos cuenta que, claro, es que esto funciona bien para un puente, pero para construir un software el plan cambia constantemente, porque ni siquiera el cliente conoce bien cuál es su necesidad. Digamos que el río cambia de lugar constantemente, con lo cual es necesario cultivar la capacidad de responder al cambio. Aquello que hagamos, procesos, maestres, estructuras, tienen que estar orientadas a ser capaces de responder al cambio. No podemos pensar en largo plazo, porque pensar en largo plazo es muy arriesgado. Tenemos que pensar a corto plazo y movernos en consecuencia del CIPA que recibimos del cliente. Y hay otro pie de adicional que es que nos habían explicado en la universidad que era muy importante construir documentos. Tener un plano, tener un diagrama, tener un análisis, documentarlo, sellarlo y entregárselo al que construye, es algo que funciona muy bien para construir un puente. Pero para construir el software no funciona. Porque el cliente no nos puede dar fitas sobre un plano. No nos lo tiene que dar sobre un producto que funciona. Ustedes saben si el WhatsApp le funciona o no le funciona, le sirve o no le sirve solamente cuando lo usan. Porque es la naturaleza del propio tipo de productos. Con lo cual, nos sirve tanto tener documentos como recibir feedback sobre productos que funcionan. Y esto de nuevo implica un cambio de mindset, un cambio de estructura, un cambio de procesos orientado a recibir feedback sobre productos que funcionan y centrarnos en construirlos cuanto antes. Además, habíamos aprendido, y yo les digo una frase que yo aprendí en mi clase de ingeniería, que es cualquier, un proceso bueno es un proceso que permite que cualquier trabajador o incluso un trabajador mediocre entreguen resultados excelentes. Esa es la base de la mejora de procesos. Construir procesos que sean tan buenos que un trabajador mediocre construya resultados excelentes. Esto no existe en el mundo de la experimentación. Igual que no existe en un laboratorio, tampoco existe en la construcción de software. Es fundamentalmente dependiente el éxito de la construcción de un producto, de las capacidades del equipo que lo está construyendo, así como de las interacciones que ocurren dentro de esto. Esto es, nos habían dicho que teníamos que ser muy buenos entendiendo procesos. Pero aprendimos que, por mucho que nos emprendamos, lo único que garantiza grandes resultados son grandes profesionales conectados con su propósito, conectados con el propósito de la organización, conectados con su cliente, que son capaces de recibir feedback, que instalan, que tienen un mindset de inspección, adaptación y recuperar eso del cliente, reaccionar en consecuencias, así como interacciones que promocionen la persecución de ese objetivo, construir producto personalizado. Además, nos habían enseñado que era súper importante tener un contrato. Tener un contrato definido con el cliente para que quede muy claro lo que vamos a construir, lo que no vamos a construir, bajo qué parámetros, qué se espera del cliente, qué se espera de nosotros, y construirlo de manera estática. Y nos hemos dado cuenta que, como cambiaban tanto las condiciones de la construcción del producto y del propio producto, dentro del ciclo de vida de la construcción y del producto, esto implicaba que el contrato tenía que ser revisado de manera constante y que muchas veces basar una relación en un contrato no construía la interacción que necesitábamos para entender la necesidad del cliente y responder consecuencias. Por eso nos dimos cuenta que era fundamental la colaboración con el cliente. Efectivamente, esto también implica un cambio de mindset, un cambio de mindset donde quiero, de manera genuina, atender a las necesidades del cliente y el cliente quiere, de manera genuina, implicarse en la construcción de su propio producto. Así como nuevas estructuras y nuevos procesos, roles y responsabilidades. Entonces, fundamentalmente, la actividad se va a hacer eso. En esa reunión del año 2011, estas personas llegaron a la conclusión de, si bien es cierto que tenemos que poner atención a tener planes, a tener algunos documentos, a construir procesos y tener contratos, estos tienen que ser lo más simples posible para ser capaces de construir la habilidad de responder al cambio, construir productos que funcionan de manera frecuente y recibidísima de manera frecuente. Tener en cuenta a las personas que construyen los productos, cómo interactúan, tener en cuenta la colaboración con el cliente e incluirla dentro del proceso de construcción del producto. Tenemos que aprender a hacer esto, con su implicación, de nuevo, en cambio de mindset, cambio de estructuras, roles de responsabilidades y procesos. Claro, esto del cambio del mindset, lo digo yo ahora porque me he formado en coaching. Pero como ingeniero, yo lo que digo es, hágase y punto. ¿Por qué? Porque yo lo mando. Y si no lo haces, te he hecho. Si no eres ágil, si no vives por esto, por estos principios, no eres bienvenido. Y efectivamente es por esto por lo que yo entré en el coaching. Yo me vi, me hubiera como ingeniero de software, abocado a intentar trabajar de esta manera que tenemos afuera. Y lo hice sin habilidades conversacionales. Lo hice utilizando un modo de liderazgo coercitivo. Hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque si no va a ser un fracaso y porque te lo digo yo que sé mucho. Y soy el experto. Y conozco los procesos, conozco los roles, conozco las prácticas. Y me di cuenta que de esa forma solo construía dolor, construía frustración. Y sobre todo, había un coste altísimo. Un coste altísimo en tiempo, en dinero, en pérdida de talento, en pérdida de esfuerzo. Y además, sobre todo, un coste muy grande reputacional. Es decir, que el cliente nos viera peleándose entre nosotros, no quedaba nada bien. Y en ese momento aprendí que necesitaba un tipo de habilidades que me ayudase a manejar conversaciones dentro de la organización, de manera que me permitiese construir ese nuevo mindset, una nueva manera de concebir la construcción de productos a nivel organizacional, con menos rozamiento y con una estrategia apropiada. Antes estaba trabajando sin estrategia. Y este es el que yo creo que es el aporte del coaching al mundo de la agilidad. La estrategia para establecer aquellas conversaciones que habiliten esta manera de trabajar. Y que seamos capaces de integrar este mindset en las personas que forman parte de la construcción de productos de esta manera. Por lo cual, claro, ahí esto implica que tenemos que ser coaches, pero también que tenemos que tener el territorio del que estamos hablando. Efectivamente, para un agilista, como lo era yo en aquel momento, una persona que conoce estas técnicas, la necesidad de tener herramientas conversacionales es tan fundamental como para un coach conocer el territorio de la agilidad. Si no, sería como hacer coaching una persona que habla un idioma que no entendemos. Una persona que habla ruso cuando nosotros no entendemos el ruso. Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre qué es este ruso. Y vamos a entrar un poquito en aquello, en lo que es la que era en el año 2020, que ya es diferente de lo que sucedió en el año 2001. En el año 2001, dejamos manera de construir mejor software, estamos viviendo en el mundo de la tecnología de la información y de la construcción de productos de software. Bien, entonces, digamos que fundamentalmente establecemos un área, en este caso, en el año 2001 estamos hablando del área de desarrollo de software, voy a ponerlo así, el área de desarrollo de software, que por un lado cambia su interacción con su cliente, para basarla más en feedback y menos en contrato. Este es el cliente, este es el equipo que construye software, seguimos construyendo software. Cambia además la manera de trabajar para mejorar sus propios procesos y sus propias prácticas, esto que decíamos de personas e interacciones, esto es hacer las cosas mejor, intentamos integrar la mejora continua, como hemos dicho. Después, además, intentamos elegir mejor y ponemos roles específicos de intraemprendedores, el mindset de la fiel, tiene mucho que ver con el mindset del emprendedor, es decir, de prueba en pequeño, recibo feedback, reacción en consecuencia, de prueba en pequeño, recibo feedback, reacción en consecuencia, ¿no? Y establecemos ese tipo de roles en la organización, el rol del intraemprendedor, el intraemversor, ¿para qué? Para ser capaz de hacer las cosas más útiles. tú eres elegir mejor. ¿Sí? ¿Y quién sabe qué es lo más útil? ¿Quién es la persona que es capaz de dotarme de la interpretación subjetiva de valor que va a garantizar el éxito y la estabilidad de mi negocio? Mi cliente. Si la gente no me compra, si la gente no me declara esto que tú me proporcionas es valor, muy claramente va a ser o va a continuar siendo mi cliente. Es decir, no solamente es hacer las cosas más útiles, ni hacer las cosas mejor, sino además conversar con ese cliente. Es decir, recibir y accionar el feedback. esto, además, toda la organización, todo este sistema organizativo, queremos encargarnos de que mejoren el tiempo. Esta es la mejora continua, no solamente de la parte productiva, sino del sistema, de todo el sistema. Lo que queremos es integrar en este subsistema, la parte del software, queremos integrar la capacidad de cambiar de dirección con rapidez y soltura. en el año 2010, cuando hablábamos de agilidad, hablábamos de instalar en la parte de producción del software de la organización, la capacidad de cambiar de dirección con rapidez y soltura, entendiendo a este cliente como un cliente interno, una persona de mi organización que quiere que le construyamos ese producto personalizado. ¿Qué es lo que sucede con el tiempo y qué es lo que sucede en el año 2020? Lo que sucede es que cada vez hay más productos en el mercado, cada vez hay más alternativas para los clientes en el mercado. Ya no es solamente que tengo que atender a los cambios en las necesidades de mi cliente interno, además es que tengo que atender a los cambios en el mercado que se van acelerando. Mañana aparece un Airbnb, pasado mañana aparece un Uber, me cambian las condiciones del negocio y tengo que ser capaz no solamente de cambiar de dirección en la construcción de un producto, sino cambiar de dirección con rapidez y soltura a nivel de negocio. Es decir, en el año 2020 ya no estamos hablando de que es el área de construcción de software la que tiene que ser capaz de adaptarse sino que todo el negocio todo el negocio tiene que ser capaz de adaptarse hacia las necesidades o hacia los cambios que ocurren en las condiciones del mercado. En el año 2020 necesitamos instalar esa capacidad ya no solamente en construcción de producto sino en percepción de negocio y eso es lo que llamamos el business agility. Es decir, la misma capacidad pero ya a nivel de todo el negocio. Digamos que en el software hemos sido los primeros en sufrir del problema que nos pedían un producto personalizado. Pero es que a día de hoy cada vez se va personalizando más todo tipo de servicios. Desde una camisa que nos compremos las condiciones del mercado han cambiado también en la moda por ejemplo. Hace muchos años había una colección por año luego cuatro colecciones por año. Ahora vivimos en el mundo de lo que se llama fast fashion que lo invitó el metónico nacional de Inditex donde efectivamente hay un continuo pasar de colecciones de moda. También sucede desde con un reloj que podemos personalizar hasta los coches. Vivimos en un mundo donde no es suficiente construir un producto que sea económico construir un producto que esté hecho bien además lo queremos personalizado para nuestras necesidades. Y si no somos nosotros los que personalizamos lo que necesita el mercado llegar a otro y lo hará porque es cada vez más sencillo ser un jugador en este mercado. Esto es tendemos al coste marginal cero tendemos a que sea gratis convertirse en un gran jugador. Tener una licencia bancaria ahora es algo que se podía permitir un grupo de cuatro personas en un garaje sin embargo hace 20 años esto era impensado. por esto ahora los grandes bancos se preocupan de la Sintech ahora es fácil construir producto por esto si el cliente ve que se construye un producto adecuado a sus necesidades cambiará de proveedor con lo cual ahora es todo el negocio el que requiere esta capacidad. Bueno, entendiendo el contexto de la agilidad que fue evolucionado hasta las condiciones actuales hasta el B-Satility en el año 2020 vamos a ver esto que implica cuáles son las implicaciones claro en la organización cuando pensamos en cambiar la manera de construir el negocio tenemos una parte procedimental seguramente tenemos que cambiar la manera en la que asignamos un budget construimos un producto preparamos un plan organizamos la entrega de un producto manejamos las comunicaciones entre los diferentes participantes de la construcción de este etcétera y este es el territorio que efectivamente conocemos muy bien los agilistas ¿sí? hay informaciones específicas hay elementos específicos además nuestro background el proceso el construcción del producto nos apoya con esto somos buenos con esto de esto sabemos un montón pero claro para que este proceso sea real tiene que soportarse sobre un cierto tipo digamos de relaciones de relaciones o estructuras entendiendo estructuras formales como una habilitación en las relaciones y las informales como una representación de facto de estas de estas relaciones ¿no? entonces bueno aquí lo dejo efectivamente unas relaciones determinadas coherentes con el tipo de procesos que queremos implementar en la organización para alcanzar el resultado que me espero el resultado que me espero que como hemos dicho es la capacidad de cambiar de dirección cuando sea necesario pero claro para que esto exista necesitamos partir de un mindset concreto ¿no? podemos decir eso de una cultura organizacional o de un mindset concreto es decir el mindset experimental el mindset del emprendedor el mindset del trabajo en equipo el mindset de la responsabilidad compartida el mindset de integrar el sistema del cliente el mindset de ser curioso por entender qué significa valor para el cliente y es ahí donde tenemos uno de los mayores cliebres y uno de los mayores puntos ciegos en las transformaciones ácides entendemos los procesos copiamos estructuras de otras organizaciones lo cual no tiene sentido y declaramos un mindset sin instalarlo decimos el foco es importante el trabajo en equipo es importante la transparencia es importante el compromiso es importante el coraje es importante es importante pero no tenemos instrumentos para instalar este mindset no tenemos herramientas conversacionales para llamarlo esto a la realidad y es ahí donde puede apoyar el mundo del coaching para mí para poder de manera exitosa construir este cambio en la organización el rol del agile coaching es fundamental vamos a ponerlo aquí bajo mi perspectiva el agile coach tiene que ser agile y coach es decir tiene que conocer el contexto de la agilidad tiene que saber declarar cuál es el mindset de la agilidad tiene que apoyar con opciones las decisiones que toma el cliente y tiene que proveer con experiencia sobre el proceso esto no significa que vamos a salir del coaching para decir al cliente lo que tiene que hacer pero si tenemos que entender el territorio del que estamos hablando para que podamos hacer más consciente al cliente de si el tipo de decisiones que está tomando le acerca o le aleja de su propósito y le acerca o le aleja de la habilidad que quiere construir ¿sí? por otro lado el agile coach tiene que ser coach es decir tiene que dominar las habilidades conversacionales necesarias para construir las redes la cultura y facilitar las discusiones o habilitar las discusiones y las conversaciones necesarias para que los procesos nos estén llevando al propósito que esperamos al resultado que esperamos ¿sí? bien simplemente para cerrar y para contarles un poco de digamos vocabulario ¿no? le van a oír hablar cuando cuando lleguen a las organizaciones y le pongan delante el quiebre este de la agilidad le van a llegar y le van a decir nosotros queremos ser ágiles y le van a decir queremos ser ágiles muy probablemente desde el mismo mindset que tenían antes de no serlo esto es a mí lo que me importa para mí lo importante es la velocidad en mi departamento yo pertenezco al departamento de tecnología y lo que quiero es que mi equipo entregue más rápido que mi chico me diga que voy muy bien que lo hago muy bien que los clientes internos me digan que bueno que bien que trabajáis ahora y de esa manera yo voy a poner una cara más bonita y tener mejor reputación dentro de la organización con lo cual no sé lo que es eso pero instálemelo en la organización de manera que ellos vayan más de prisa y sean más eficientes ahora esto sabemos que no es la agilidad esto no tiene nada que ver con la agilidad si no conocemos en qué consiste la agilidad podemos caer en esta tampa del cliente y ayudarle al cliente con toda nuestra buena voluntad y con nuestras habilidades conversacionales a hacer algo completamente opuesto a lo que realmente desea construir por eso nosotros somos capaces de decirle oye ¿cuál es el maestro de la agilidad? ¿qué es lo importante? ¿qué es lo importante en la agilidad? ¿de qué nos queremos hacer cargo con la agilidad? ¿para qué queremos esto de la agilidad? queremos ir para ir más deprisa ¿y para qué piensas que sirve la agilidad? ¿qué hay dentro de la agilidad? ¿de qué se quiere hacer cargo? de esa manera podemos ayudarle a decidir acercarse a aquello que realmente busca entendiendo el territorio entonces una vez que entendemos el territorio y que le ayudamos a entender cuál es el propósito muy probablemente este cliente nos va a decir fenomenal ahora instálame los procesos hay un proceso muy conocido que se llama Scrum Scrum digamos que es una manera de enfocar la agilidad como muchas otras es un marco de trabajo para la construcción de productos en el entorno de complejo de lo complejo bien entonces muy probablemente la expectativa de ese cliente va a ser si nos podemos hacer Scrum vamos a lograr el objetivo de la física en el mejor de los casos ya ha llegado a la conclusión que es adaptarse a la necesidad del cliente y responder en consecuencia de su feedback nosotros sabemos que solamente desde el mindset adecuado el mindset de Scrum podemos obtener los beneficios de ese Scrum y nosotros podemos indagar en cuál es ese mindset seguramente el cliente parta del mindset actual y nos diga hay que seguir el proceso si cumplimos el proceso cualquier persona nos llevará a esos resultados además es de antes nosotros sabemos que esto no es así conocemos el territorio y entonces le preguntamos bueno ¿qué es lo importante? ¿cuáles son los valores en un equipo que hace Scrum? ¿compromiso o organización? ¿cómo podemos construir eso? ¿cuándo está eso presente en la organización? ¿cómo lo podemos potenciar? ¿cuáles son los resultados de haber obligado a las personas a seguir un proceso sin entender para qué sirve? nosotros tenemos estrategias tenemos maneras para levantar y saber ese mindset van a oír también de prácticas de management 3.0 van a oír también de SAFE que es una manera de escalar van a oír van a oír también de Kanban van a oír también hablar por ejemplo de link change de link también de link change van a oír de prácticas que pertenecen a este territorio de Scrum van a oír hablar de planificaciones de retrospectivas van a oír hablar de roles como del Scrum Master el Product Owner seguramente tiene que aprender mucho vocabulario pero más importante de eso van a tener que aprender cuál es el mindset que ayuda a que estos procesos o el mindset necesario para que estos procesos me lleven a este resultado como les decía que tiene que ver con la experimentación que tiene que ver con el trabajo en equipo con la responsabilidad compartida con la mirada del cliente integral del punto de vista del cliente el mindset del emprendedor el mindset del emprendedor que consiste yo no estoy aquí para construir y terminar lo que me ha pedido mi jefe yo estoy aquí para entender lo que el cliente quiere en base a pequeños experimentos de manera que si me equivoco me cueste poco dinero eso es como piensa un emprendedor y además vamos a tener que ser capaz de construir un diferente tipo de estructuras estructuras que son independientes y que son mejores a reaccionar a los cambios esto es las redes respecto a las jerarquías en pirámides vamos a tener que ser capaces de enlazar redes redes conversacionales esto es algo que conocerán muy bien entonces de esa manera es como ustedes pueden ser valiosos en el territorio de la agilidad les toca comprender el vocabulario el lingo les toca ayudar a los clientes a conversar para instalar el maestro adecuado y construir las redes conversacionales necesarias dentro de la organización ¿para qué? para instalar esa habilidad como os he dicho la habilidad de esto todo sirve este resultado sirve para construir la capacidad de adaptarse para eso estamos aquí ese es el propósito de la agilidad ese es el para qué nos toca revisar el propósito nos toca analizar por qué tiene razón por qué tiene sentido aquí nos toca instalar el maestro de apropiado construir las relaciones apropiadas y asegurarnos de que todos los procesos cumplen con el propósito es acercarnos al resultado de adaptarnos a la necesidad de los clientes maravilloso ángel muchísimas gracias ha sido una presentación ya estamos casi en el minuto 40 para darle paso a nuestro siguiente ponente muchísimas gracias por sumarnos valor y enseñarnos sobre este nuevo concepto es algo de lo que se está hablando mucho el agilismo no es nuevo hace rato se viene hablando pero esta perspectiva tan fresca como la has compartido hoy realmente es de mucho mucha utilidad para nosotros a su servicio gracias gracias feliz día y damos la bienvenida Andrés Rixi Andrés nos va a hablar esta tarde sobre los secretos para acabar con el complejo de víctima cómo te va Andrés tienes un espacio de 20 minutos gustaría que te avise cuando te falten 5 minutos para terminar hola hola cómo vas no tranquila yo aquí voy yo aquí voy con el tiempo entonces el escenario es tuyo listo gracias bueno pues un saludo muy especial para todos los que están aquí conectados veo varias personas con quienes ya hemos compartido con algunas no y bueno pues quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí a Gustavo a ti Betsy y pues obviamente a Ángel por la presentación anterior bueno para entrar en materia rápidamente les quiero compartir que este es un tema con el que vengo hoy que me encanta lo he venido estudiando en las últimas semanas y si ustedes me están escuchando bien quiero que por favor me ayuden por el chat mandándome números 5 que me manden un número 5 por el chat para confirmar que me están escuchando bien por favor ok aquí veo 5 5 5 5 5 5 5 5 buenísimo entonces creo que estamos más que listos para arrancar bien mi nombre es Andrés Ricci tengo actualmente 25 años inicialmente ingeniero mecánico de profesión pero luego con el tiempo tomé la decisión de dedicarme a todo este tema del desarrollo del potencial humano hoy en día me desempeño como coach facilitador entrenador conferencista en diferentes plataformas y en diferentes empresas obviamente también con personas ¿vale? y hoy vengo con un tema que se llama los secretos para acabar con el complejo de víctima y bien hoy tengo una petición muy importante para todos ustedes que me están escuchando y es que hoy tú tienes la posibilidad de decidir si quieres jugar el juego de la víctima o el juego de la persona que está a la derecha el juego de la víctima es esa persona que se ve ahí como que está deprimida triste cabizbaja en la oscuridad y el juego de la víctima es esa persona que está con entusiasmo con alegría con pasión construyendo resultados constantemente en su vida entonces la regla número uno de esta charla y la petición más importante es que por favor si vas a jugar el juego de la víctima juégalo en excelencia juégalo con todas las reglas a tu favor y juégalo con toda si vas a jugar el juego de crear resultados extraordinarios en tu vida también juégalo en excelencia pero no en el medio ¿listo? ese es el trato único y es la única condición para lo que vamos a hablar hoy si vas a jugar el juego de la víctima juégalo en excelencia y si vas a jugar el juego de resultados extraordinarios también juégalo en excelencia pero no en el medio entonces obviamente yo quiero compartirte y comentarte de cuáles son las reglas para que seas la mejor víctima posible la primera es convéncete de que eres impotente es decir convéncete de que no eres capaz de que no tienes capacidades de que ay no es que yo no soy bueno para eso y por favor convéncete muy bien de que eres impotente para que sumes bastantes puntos en el juego de la víctima segundo juega a estar discapacitado no es que ando con un dolor de cabeza y no puedo hacer nada no es que me duele la espalda los pies la rodilla hemos dicho eres discapacitado prácticamente y eso no te permite hacer nada así que por favor si te está doliendo la uña quejate harto de ese dolor y ahí vas a ganar más puntos y sobre todo justifica la falta de resultados o de acciones en tu vida por esa discapacidad y ahí sí que vas a estar entrando a las grandes ligas del juego de la víctima ahora tercero encuentra a alguien o algo a lo que culpar no es que no he podido emprender porque no tengo dinero o porque el dinero no es que no tengo tiempo no es que el COVID no es que yo nunca había podido haber hecho ejercicio porque trabajaba y ahora que hay COVID ahora ya no puedo hacer ejercicio porque me la paso viendo Netflix o porque ahora me sobrecarregaron del trabajo en casa o lo que sea o el perro o el gato o la experiencia o el miedo o el bebé o tus amigos o lo que sea por favor encuentra a alguien o algo a lo que culpar ¿para qué? para que sigas sumando puntos y pues para que por favor sigas jugando en excelencia a este juego de la víctima y por último por último para comenzar a calentar más fuerte en este juego de la víctima quejate y eso sí quejate todo lo que puedas y lo más posible quejate del sol quejate de la lluvia quejate del mal tiempo quejate del COVID quejate de tu esposa de tu esposo quejate de lo que se te ocurra pero quejate harto 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 ¿listo? primer tip primer tip como por si quieres salir de este juego es que te invito a crear un reto de no quejarte por 7 días los que estén comprometidos en aceptarme el reto de no quejarse por 7 días mándenme un sí por el chat y yo quiero ver todos esos sí de las personas que están comprometidas en en dejar de jugar en excelencia este juego de la víctima ok veo varios sí 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 perfecto me encanta bueno si alguno dice que no pues entonces por favor los administradores lo sacan de la sala no mentiras entonces solo sí ahora espérate un segundo y es que todavía esto se puede poner más potente o sea todavía podemos jugar un juego más avanzado porque quiero que realmente seas una víctima en excelencia ¿y cómo funciona? mira funciona de la siguiente manera el juego avanzado de la víctima sé un mártir es decir por cualquier cosa que te suceda uy no casi me muero me voy a morir y llama la atención diciéndole a todos que te vas a morir y que algo grave está pasando además haz que los que te rodean se sientan culpables o sea aparte de de quejarte y de culpar a otros hazlos sentir culpables o sea no solo te no solo no solo culpes a tu mamá por tu falta de resultados sino convéncela de que ella es la culpable ahí ya vas a estar entrando ahí sí a ser campeón de campeones en el juego de la víctima y obviamente pues también siéntete bien culpable pero bien culpable o sea siéntete lo más culpable posible en unión a estas últimas dos cosas que vienen a continuación por favor deprímete al máximo casi como la persona que está ahí en la foto detrás y preocúpate hasta el infinito entre más te deprimas y más decidas preocuparte hasta el infinito pues obviamente ya estás ganando el juego de la víctima en excelencia porque lo estás haciendo de la mejor manera posible bien entonces hasta aquí ya les presenté todas las reglas les acabo de presentar cómo jugar en excelencia el juego de la víctima porque otra vez recuerden que la regla número uno de esta conferencia es si vas a jugar el juego de la víctima juégalo en excelencia y no de forma mediocre y por el contrario si vas a jugar el juego de los resultados extraordinarios de la pasión de la felicidad de la convicción bueno de la persona que estaba a la derecha que les mostré ahora también te pido que te comprometas a jugarlo en excelencia y no existe un punto medio bien vamos a continuar y ahora les voy a presentar un proceso para todos aquellos que quieren de jugar el juego de la víctima un proceso muy corto y simple de cuatro pasos para transformar nuestra vida y comenzar a jugar un nuevo juego entonces dice lo siguiente el primer paso es crear conciencia bueno de hecho es conciencia con ese me acabo de dar cuenta acá me hago responsable por ese error que me acabo de dar cuenta bueno conciencia con ese y ese nivel de conciencia te va a permitir darte cuenta de que has venido jugando el juego de la víctima y por eso les acabo de mostrar todas las reglas de cómo jugar al juego de la víctima yo creo que más de uno ya comenzó a hacer conciencia con esto por aquí ya que algunos me escribían y cada vez que hago esta charla varios me dicen varios me dicen como no pues varios me dicen como sabes que me acabo de dar cuenta que yo si estoy jugando a la víctima y no me había dado cuenta entonces precisamente por eso les acabo de ayudar a crear conciencia de si lo están haciendo o no la noticia no tan grata para todos es que de alguna u otra forma todos tenemos algo de víctima dentro de nosotros mismos y todos de alguna u otra forma hemos jugado ese juego pero a través de la conciencia podemos tomar la decisión de cambiar la forma de jugar el juego bien siguiente paso comprensión comprensión comprende como ese juego que has venido jugando hasta ahora no te está permitiendo construir la vida que tú quieres te está alejando de vivir la vida que realmente tú quisieras comprende como te limita o también comprende desde esa nueva conciencia que estás creando hoy cómo te puedes expandir a crear nuevos y diferentes resultados miren yo quiero que ustedes vean muy a los ojos al gorila que yo puse aquí detrás en pantalla quiero que lo vean a los ojos fijamente y que cada vez que estén jugando al juego de la víctima se acuerden de que este gorila los está mirando y les está diciendo estoy viendo a qué estás jugando y si vas a jugar a la víctima juégalo en excelencia y si vas a jugar a los resultados extraordinarios juégalo en excelencia entonces mírenlo fijamente por dos segundos y acuérdense cada vez que estén jugando a la víctima que este gorila los va a estar mirando y los va a estar persiguiendo listo después de después de comprensión entonces viene disociación ¿qué quiero decir con eso? y es que muchos de nuestros de nuestros pensamientos y nuestras conversaciones de víctima no somos nosotros mismos son cosas que hemos escuchado que hemos visto que hemos aprendido en comportamientos de otros o cuando éramos muy pequeños con los cuales nos dimos cuenta que podíamos llamar la atención entonces generar disociación es clave para separarme de eso y entender que hoy puedo construir una nueva versión y por último nuevas acciones toma nuevas acciones que te ayuden a construir nuevos caminos y te alejen de jugar el juego de la víctima bien quiero preguntarles a ustedes en este momento ¿cuál es una 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 cuál es una acción muy concreta y muy puntual que se comprometen a tomar a partir de hoy para crear un juego de resultados extraordinarios en vez de un juego de víctima y los quiero leer a ver qué dicen una acción que se comprometen a tomar a partir de hoy para jugar el juego de crear resultados extraordinarios y dejar de jugar el juego de víctima ok observar sin juzgar gracias Osmari dejar de quejarme y tomar acción por mí gracias Johanna ok una más planificar o ejecutar perfecto a ver una más quiero leer una más no culpar a los demás buenísimo disciplina de ejercicio para mejorar la salud buenísimo actuar de una vez efectivamente hay que salir a actuar de una vez recuerda que vas a tener este gorila detrás tuyo persiguiéndote si no estás tomando acción congruente a Raquel muchas gracias por su comentario efectivamente por eso hice la corrección en conciencia no me había dado cuenta y pues bueno me hago responsable de eso como una como una persona congruente con lo que estoy hablando ahora mismo listo miren yo les puse acá este gorila porque yo creo que los seres humanos tenemos la posibilidad de evolucionar constantemente y el crear conciencia nos diferencia de muchos otros mamíferos y animales ahora sí quiero preguntarles si están dispuestos y quieren conocer cuáles son las reglas para jugar el juego de crear resultados extraordinarios entonces voy a asumir que es un sí y por eso voy a continuar y les voy a mostrar cómo construir el juego del ser tres puntos porque puse tres puntos porque quiero que cada uno me responda cómo llamaría el juego del opuesto a ser víctima cómo construir el juego del ser ganador extraordinario un crack responsable un profesional cómo lo llamarían ustedes cómo construir el juego del ser qué cómo lo llamarían listo y mientras ustedes me van escribiendo ahí cómo lo llamarían voy a arrancar primero hazte responsable de tus decisiones es decir sí o sí hazte responsable de lo que decides porque lo que decides es la mejor decisión disponible que tienes en ese momento dos hazte responsable de lo que recibes porque todo lo que tú hoy recibes es consecuencia de quién tú eres de cómo piensas de tus emociones de tus acciones y por ende los resultados tercero mantén una energía positiva y no se trata sólo de pensar positivo y ay sí todos en la onda somos felices y pensamos positivos no se trata de cuidar cuidar tu cuerpo cuidar tus emociones mantener una onda positiva cuidar tus pensamientos tus emociones pensar estar en un momento que más que positivo que sea una frecuencia que te invite a crear resultados constantemente cuarto asúmete creador indiscutible de tu realidad cuando eres el creador indiscutible de tu realidad los resultados dependen de ti y de no factores externos quinto establece objetivos retadores hay personas que yo conozco que quieren construir resultados extraordinarios en su vida y se ponen unos retos así de pequeños eso no te ayuda a crecer y te mantiene allá viviendo el juego que ya decidimos que no queremos jugar sexto declaraciones empoderantes y positivas declara con fuerza todo lo que quieres y atráelo hacia ti cuida tu salud física mental y emocional porque si no vas a ser víctima de la comida víctima del azúcar víctima de la grasa víctima de un montón de cosas en la parte física o víctima de estar escuchando información que te genera emociones que no te ayudan a crear resultados extraordinarios y lo mismo con la salud mental cuida tu salud mental y sobre todo en esta época o bueno en muchas épocas pero en esta especialmente en la que estamos rodeados de tanta información que no nos ayudan ni a nuestra salud emocional ni mental listo seguimos cómo construir el juego de ser un ganador yo lo quise llamar así pero cada uno le pone el nombre que quiere ahí yo lo llamé el juego de ser un ganador haz cosas que te reten busca crecer constantemente establece límites y respeta tus límites muchas personas se quejan de que ay no es que él no me dejó él sí me dejó no eres tú quien no está poniendo límites y no los está respetando siguiente invierte en ti y en tu desarrollo personal los felicito a todos por estar en esta conferencia porque están invirtiendo tiempo en ustedes mismos y en su desarrollo personal así que sigue invirtiendo en ti y en tu desarrollo personal práctica la meditación puede ser otra forma de construir el juego de ser un ganador y salir de la víctima y si no es meditación puede ser respiración puede ser visualización o puede ser mindfulness hay diferentes herramientas que nos ayudan a estar aquí y ahora haciéndonos responsables de nosotros mismos contrata un mentor coach o entrenador ten alguien que te ayude que te acompañe que te enseñe que te inspire alguien que precisamente te lleve a ese lugar de resultados donde tú quieres estar es una forma de autoayudarte de cierta forma o autoacompañarte contratando a alguien para que te jale y te saque de ese juego de la víctima explora tu kit emocional o sea siente tus emociones déjalas fluir y respétalas pues quiero leer rápidamente una cita textual para que vayamos finalizando y un libro que me gusta mucho y lo encontré en estos días después de después de haber hecho esta conferencia de hecho la primera vez dice lo siguiente no existe ninguna víctima que viva una vida extraordinaria ¿has entendido bien? lo diré otra vez no existe ninguna víctima rica además ¿quién la escucharía? vaya tengo un arañazo en mi Ferrari a lo cual cualquiera respondería ¿y a quién diablos le importa? me encanta esta frase porque pues sí a la final ¿a quién diablos le importa? el juego que estés jugando es tu juego y no el juego de los demás ¿bien? bueno yo quiero contarles que desde hace ya algunos meses y años de hecho vengo estudiando todo esto del potencial humano de acompañar a otros del coaching etcétera porque tomé la decisión de jugar de forma extraordinaria el juego de ser un ganador y estoy muy comprometido no solo en mi vida sino en inspirar impartar compartir con la mayor cantidad de personas posible a que dejemos la victimez y por el contrario juguemos en excelencia a ser la fuente a ser los creadores indiscutibles de resultados extraordinarios en nuestra vida así que esto fue mi conferencia por el día de hoy acá les dejo mis datos por si alguno quiere seguirme en redes sociales ahí me encuentran en instagram me encuentran en youtube acabo de lanzar mi canal de spotify con mis con mis podcast y todo esto ha sido parte de ese proceso de comenzar a crecer y de comprometerme con crear resultados en mi vida y para los demás así que muchas gracias andrés fabulosa participación muchas gracias por compartir lo que en mi opinión parece una hoja de ruta maravillosa una guía espléndida para una nueva perspectiva muchísimas gracias por tu aporte le agradezco dejes de compartir pantalla porque ahora le damos la bienvenida si regálame un segundito había alguien que quería saludar a andrés espera si le logró abrir el micrófono jorge vázquez está por ahí jorge tu micrófono está abierto si quieres saludar a andrés jorge es el abuelo de andrés ritchie que ha estado toda la conferencia pendiente un abrazo un abrazo para toda la familia que está por aquí y para el viejo un abrazo a mi mamá también los quiero mucho a todos entonces sigamos que bien que belleza tener ese público el abuelo ahí presente total ya creo que dejé de compartir ya gracias andrés fabuloso gracias a ustedes ok jorge tienes el micrófono abierto parece que es más tecnológico nada que hacer pero estuvo ahí todo pendiente todo el tiempo bendiciones lía seguimos con lía correal quien ahora va a compartir con nosotros la importancia de los colores en momentos de crisis lía estás por allí hola cómo estás sí estoy por acá bienvenida qué bueno tenerte el escenario es todo tuyo gracias bueno yo soy guía correal soy coach certificada por la ICF realmente hace poco pero he trabajado gran parte de mi vida en lo que es mercadeo y en estos momentos y desde hace más de seis años en marketing personal y proyección de imagen y en esto he estudiado muchísimo la importancia de los colores de nuestra vida déjame compartir pantalla porque tengo una presentación para ustedes que listo ok me cuentan si la están viendo si la estamos viendo si quieren perfecto este es el modo presentación porque vemos el en todo entonces la mayoría de nosotros damos los colores por sentado los colores así que bonito eso es amarillo o eso es verde o eso es azul o como dirían a veces algunos memes que he visto en que la mujer distingue entre el rosado el rosado coral el rosado pompadura el rosado y los hombres solamente dicen rosado pero detrás de los colores hay toda una gran importancia de cómo nos hacen sentir que son importantes para nosotros vivir en comunidad y para poder hacer aflorar de pronto esos sentimientos que nos cuesta trabajo o no tanto los sentimientos sino llevar a accionar llevar a calmar llevar a crear y esta es la importancia de los colores y creo que en estos momentos donde la mayoría de nosotros usamos un vestuario que de pronto es casual en la casa deportivo podríamos prestarle un poco más de atención a aquello que usamos y a los colores que están al lado de nosotros entonces básicamente los colores son una experiencia visual una impresión sensorial que recibimos a través de los ojos realmente es un efecto de luz y fíjate una cosa tan curiosa que el color que toma por ejemplo una flor digamos una margarita amarilla es un color que refleja o sea cuando tú ves el objeto lo que refleja son todos los colores que se encuentran en el espectro menos el amarillo así si ves un árbol o varios árboles refleja todos los colores que hay en el espectro menos el verde entonces esto también nos habla y nos puede hablar psicológicamente y por eso hay terapias con colores de qué es lo que significa cuando rechazamos también un color o qué significa cuando necesitamos un color hay personas que tú ves su armario y ves un color bastante predominante en todo el armario tú ves los colores de su casa y hay un color predominante hay un acento entonces los colores están ahí para ayudarnos a vivir esa vida mejor y hacer llevar a cabo todo lo que queremos hacer aquí les traigo las ruedas de color esta es una rueda sencilla hay muchos tipos de ruedas de color pero esta rueda de color nos ayuda a ver cómo usar los colores porque por ejemplo si yo estoy teniendo mucho azul y ahorita vamos a entrar a cada uno de los colores ese azul me va a hacer sentir de una manera pero si mi vibración porque el color el color no solamente es una partícula no solamente es lo que vemos sino que es una longitud de onda yo no sé si algunos de ustedes vieron en alguna oportunidad una serie que se llamaba Héroes donde había bueno esto era una cantidad de personajes que tenían superpoderes pero había unos en particular que podían ver cuando se tocaba música el color de esa música o cuando alguien estaba diciendo algo el color de lo que estaba diciendo porque finalmente los colores son energía hacer una longitud de onda son energía entonces lo que nos ponemos y los colores que vemos nos afectan tanto psicológicamente como en nuestro campo de energía y según como nosotros estemos vibrando de lo que hablaba mi compañero anteriormente así mismo el color va a trabajar en nosotros y si supongamos estamos hablando de un azul pero nuestra vibración y nuestra frecuencia está bajita hay que buscar otro color otro color que nos pueda ayudar hay una frase muy bonita que a mí me fascina y es el alma se tiñe con los colores del pensamiento y nuestros pensamientos tienen colores estoy convencida de eso si nosotros nos ponemos a escribir cada uno de nuestros pensamientos unos van a tener unas notas muy felices otros van a tener unas notas muy nostálgicas o de víctima como hablaba mi compañero anterior o de agilidad mental y rapidez como hablaba mi compañero que inició realmente los colores tienen en nosotros un efecto muy grande y quizás más grande del que nosotros les damos cabida y por eso el alma realmente se tiñe con los colores del pensamiento es más nuestro campo de luz está de acuerdo a cada uno de los colores que existe en el espectro de luz eso no es coincidencia nuestro chakra raíz está predominantemente marcado por el color rojo luego el sacro que está marcado por el color amarillo el plexo solar perdón el sacro que está marcado por el naranja el plexo solar que está marcado por el amarillo luego viene el chakra del corazón que está marcado por el verde luego viene el chakra de la comunicación y de la garganta que da un tono azul claro luego viene el chakra del tercer ojo que está marcado por un color azul y por último y ese no es el último realmente pero en nosotros como seres humanos sería el que se encuentra pues conectándonos con nuestro yo superior y es el violeta entonces realmente esto tiene muchísimo sentido e incluso para cada uno de los coach que maneja personas y que maneja cómo tratar de que esta persona pueda abrirse los colores o su cliente su coach pueden lograr por medio de colores por medio de olores porque los olores también están funcionan en la parte de cómo hacer sentir una persona tienen su efecto psicológico y están ligados con los colores y también los sonidos por ejemplo las notas que son más agudas son notas que son claras de colores claros pero las notas graves están relacionadas con los colores oscuros entonces realmente hay todo un estudio del color de hecho hace poco estaba investigando un poco más y ahora hay una nueva ciencia que se llama la cromodinámica que tiene que ver con la física cuántica dentro del color realmente son avances que nos están diciendo aquí hay algo y por eso hoy les quería hablar de este tema y empecemos ya de una vez con los colores entonces el primer color del que les voy a hablar es el más básico y es el rojo el rojo es un color que se encuentra en toda la naturaleza y está asociado precisamente al chakra raíz porque es lo que nos hace sentir humanos la sangre es roja la pasión por eso es roja tú la tienes en un punto donde la asocias con el rojo por eso las marcas de comidas adivinen qué color usa y si por favor me pueden responder en el chat qué color ven predominantemente en las en las marcas de comida realmente no puedo ver aquí el chat en este momento y si me puedes avisar por favor qué están diciendo ok ya me está saliendo por acá Vanessa dice amarillo y rojo amarillo y rojo rojo el rojo nos lleva a la acción una persona que se encuentre mucho en los pensamientos necesita rojo rojo para actuar así sea ponerse una camisa un pañuelo acentos rojos en la habitación es el color de la acción es el color más humano que existe activa la glándula pletitaria y por eso a veces demasiado rojo nos puede fatigar porque nos está diciendo peligro 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 entonces es muy importante el uso de los colores para qué nos van a ayudar o sea yo uso el color dependiendo de qué hace ese color por mí ahora hay una cuestión con los colores y es que no todo el mundo tiene la misma percepción si bien la tiene a nivel físico o sea está en el ADN de la persona también uno puede tener una experiencia negativa con un color y los que saben de PNL acá saben lo que es un anclaje en cuanto esto también se puede dar en cuanto al color entonces si la persona tiene una una como experiencia negativa en frente al color lo que va a suceder es que la persona le va a pasar como una disonancia sensorial o sea esto está bien pero pero algo en la cabeza le dice está bien pero otra cosa le dicen no esto no está tan bien entonces queda como ahí wow y por eso una persona en una colorimetría por ejemplo en un estudio de color para ver qué color le queda mejor puede incluso enfermarse con el color o sea cuando lo ve dice no me muestres ese color porque me mareo entonces ahí hay una disonancia sensorial por eso es que son tan interesantes y tan importantes los colores este color nos lleva en la acción si nosotros queremos ayudar a enraizar a una persona si hacemos una meditación con esa persona el color a utilizar es el rojo si esa persona está demasiado en su mente ahora el rojo dependiendo de nuestra vibración puede ayudarnos a sacar esos sentimientos también tiene su aspecto negativo que son la ira la rabia el miedo entonces si una persona está con está miedosa o está se irrita demasiado no usar el rojo usar una tonalidad más clara de rojo que es el rosa porque el rosa es la mezcla del rojo con blanco y esto de hecho lo hicieron en un estudio en una cárcel donde no podían usar azul porque se les deprimía demasiado la gente los reos y pintaron la cárcel de rosado y oh sorpresa bajaron todos los niveles de testosterona una casa de hombres una cárcel de hombres que tienen más testosterona que nosotras las mujeres bajó completamente el nivel entonces ahí vemos realmente que los colores nos pueden ayudar o nos pueden a veces sabotear pues dependiendo el color rojo es el que tiene una vibración más baja de todos los colores está 645 a 700 nanómetros que es como se mide la longitud de onda del color entonces vamos con el siguiente color pues si no se quiere usar rojo hay otros colores que también nos pueden ayudar a mejorar nuestro bienestar y ayudarnos a actuar el siguiente color es el naranja y aquí voy con el naranja ok el naranja lo encontramos en toda la naturaleza y es el color que está en el chakra sacro o el chakra sexual entonces es un color que tiene que ver con crear porque si la sexualidad tiene una función es reproducirse tanto en hombres como en mujeres este es el color de la creación este es el color del gozo de la alegría de la creación alguien dígame por favor qué color tiene esta marca o sea qué les suena este color qué han visto de marcas con este color porque por eso contratan a los de mercadeo las marcas para estos estudios cuéntenme qué marcas han visto con este color naranja ¿será que ves ahí? Sí, lo estoy viendo todavía no hay participación pero bueno yo particularmente el color naranja en el supermercado cuando voy así es que ubico el jugo de naranja favorito de mí Claro porque si te ayuda primero te ayuda a comprar Mastercard es naranja o sea compra todo por acá tranquila después vemos a ver qué hacemos entonces realmente los colores nos llevan a realizar una acción nos lleva el naranja nos lleva a comprar nos lleva a liberarnos de absolutamente todo a hacer lo que lo que nosotros no creeríamos que pudiéramos hacer es el color del movimiento y también tiene un efecto curativo que es cuando una persona tiene la circulación o la presión muy alta puede ayudar a bajarlo vuelve más lenta la circulación y ese color es un color que vibra un poco más rápido de 595 a 630 nanómetros que es un poco más rápido que el rojo por aquí comentan el Gatorade y la economía naranja claro porque los deportistas aman el deporte casi todas las marcas de deporte miremos Poditec ¿cuál es el color de Poditec? ama el naranja naranja es el color del deportista por excelencia porque nos lleva ¿qué? al movimiento o sea que si necesitamos que una persona tenga esa fortaleza de ay no quiero hacer ejercicio naranja una meditación con naranja funcionaría muy bien amarillo es también otro color que se encuentra en toda la naturaleza lo vemos en el sol y por eso es el color de la grandiosidad es el color impediante de la iluminación de la sabiduría tiene también su aspecto negativo y eso depende de cómo estemos también vibrando nosotros este representa el chakra del plexo solar que tiene que ver con el ego entonces aquí nosotros tenemos nuestro aspecto positivo de nuestro ego como los aspectos negativos entonces se puede convertir en cobardía en su polaridad negativa es un color que cuando la gente lo distingue es muy distinguible o sea llama la atención pero para el cerebro es difícil como entenderlo por decirlo de alguna manera es un color que como es difícil de entender en colores muy en amarillos muy vívidos muy fuertes puede llevar a que la persona se irrite entonces si tú metes a un niño en una habitación que es completamente amarilla brillante lo más probable es que el niño se te va a irritar y se va a poner a llorar porque ese es un efecto que tiene el amarillo ¿el amarillo se puede usar? sí y es bueno para la iluminación para buscar la sabiduría para lograr un ambiente cálido pero demasiado amarillo o en colores muy brillantes tiene su efecto contrario es un color que vibra un poco más rápido que el color naranja y el color rojo está a 574 y 582 nanómetros el siguiente color es el verde que lo encontramos en toda la naturaleza y prácticamente es el color de la vida de la vida en la naturaleza es un color que está que representa el área del corazón porque la naturaleza a nosotros nos da nos da sus frutos nos alimenta es un color que así como nos da y nos alimenta nosotros también somos fuente dadora para las demás personas nosotros damos y así como damos también recibimos pero lo primero es dar entonces por eso está asociado con el chakra del corazón significa la vitalidad más que la vitalidad es la vida entonces es un color que nos calma que es curativo de hecho cuando una persona tiene alergias o procesos de estos inflamatorios cuando si son alergias a comidas o algo el color verde es el que se usa para contrarrestar esa irritación incluso en el maquillaje si alguien tiene acné el color que usa para corregir es el verde entonces los colores estos provocan altas provocan reacciones antialérgicas sobre todo en sus tonos oscuros en sus tonos más brillantes lo que generan es ganas de vivir o alegría o esperanza por eso la canción verde esperanza tiene su razón de ser y este vibra a unos 495 y 570 nanómetros y si vemos está vibrando mucho más mucho más rápido que los demás colores voy a pasar muy rápido porque nada más me falta un minuto o me corrige si 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 es así si un minuto el chakra de la garganta está asociado con el color azul el color azul es el que más vemos y el que nos da tranquilidad porque nosotros vemos un cielo azul y nos dice aquí el cielo está despejado para navegar para hacer absolutamente todo no hay vientos no hay marea no hay nada que se me pueda poner en estos momentos todo es seguridad cuando el cielo se pone gris uno corre para su casa porque seguramente va a llover y es tiene que ver con el cielo y la posición del cielo lo que nosotros podemos interpretar del color azul nos ayuda a la serenidad a reducir el estrés a incluso soltar los músculos tensionados si una persona está muy tensionada en la consulta trabajar con el color azul es lo mejor para ayudarla a descongestionarse y soltarse es un color que desacelera el pulso pero demasiado de azul puede llevar a que la persona se sienta nostálgica se sienta triste empiecen los pensamientos la mente mejor dicho la loca de la casa se suelta y no hay tienes que contrarrestarlo con violeta con amarillo con alguno otro color y para eso sirve la rueda del color que pues no voy a alcanzar pero si la miran se dan cuenta que los colores contrarios son los que nos ayudan a manejar un estado de ansiedad o de emoción con el azul usar los colores contrarios es un color que nos lleva a la seguridad y por eso casi todas las entidades bancarias son azules y este vibra mucho más rápido que es a 460 y 482 nanómetros muchísimas gracias Lía ya estamos sobre las 3 y 21 ok me falta uno no sé si paramos aquí o si quieres pon la diapositiva mientras te despido y comentamos algo porque ya tenemos al próximo ok listo dale entonces aquí está la diapositiva es un color que se encuentra muy poco muy poco por eso está asociado con la realeza y con las intenciones más elevadas porque realmente para hacer este color en la ropa el violeta es un color que nos ayuda a conectar con el yo superior y por tener la combinación de rojo y azul nos ayuda a crear y accionar interesante tienes redes sociales para porque tengo varias preguntas me quedé con ganas de hacerte varias preguntas ¿cómo te podemos contactar? bueno ya te voy a poner ya te voy a poner no tengo la diapositiva pero te voy a poner en el chat te voy a poner mis redes sociales y cualquier pregunta con mucho gusto se la voy respondiendo por el chat gracias ha sido maravilloso conocer de este tema y se me generaron muchísimas inquietudes ¿qué estratégicos debemos ser con el manejo del color? gracias por compartirnos esta valiosa información ok bueno muchas gracias a ustedes por escuchar muchas gracias también a Gustavo y al ICF por dar estos espacios para tener nuevos conocimientos fabuloso por favor deja de compartir pantalla para que nuestro próximo invitado pueda usarla y damos la bienvenida al padre Miguel Morilla que esta tarde nos va a hablar de un tema que se titula Posea en tu interior y ama el padre Miguel ¿está por allí? sí estoy por aquí ay déjame ya ya lo porque fabuloso que nos acompañe esta tarde nos sentimos honrados de que forme parte de nuestras jornadas de la ICF Colombia Coaching en Casa que próximamente nos vamos a llamar Coaches en Casa el escenario es todo tuyo Miguel adelante muchísimas gracias muchísimas gracias también a Gustavo y a ICF Colombia como siempre porque siempre ya aquí se siente uno de la familia ¿no? que es lo que estaba hoy en Instagram compartiendo porque es verdad ya toca el viernes tengo que aparecer aquí y me encanta bueno aquí veo que muchos seréis co-terapeutas pero bueno en definitiva todos somos lo más grande que tenemos que somos personas y os quiero empezar por un cuento y un cuento que es el de el de que algunos de vosotros alguna vez habréis estado en la playa me imagino que habéis estado en la playa y estando en la playa seguramente habéis estado en la orilla y estando en la orilla seguramente habréis meditado habéis reflexionado habéis guardado silencio habéis controlado vuestras respiraciones y fijaros por donde algunos habrá interrumpido algún niño que salpica el otro que se mete en el agua pasa de todo y todo es maravilloso pero fíjate eso lo hacemos todos pero hay algunos algunos que se meten mar adentro se pone una botella de oxígeno y hace el método que a mí me gusta llamar DPP que es el método de dar el primer paso y se tira en medio del océano en la profundidad y cuando investiga esa profundidad se da cuenta de un mundo maravilloso de un mundo de mucha vida de un mundo que no se imaginaba que existía y que quizás muchos de los que estamos en la orilla se mueran sin conocerlo por eso mi charla mi conferencia siempre es bucea en el interior y ama y sobre todo rompe a todas esas creencias limitantes ¿vale? y yo me presento soy Miguel Morilla como sabéis soy padre soy sacerdote soy con me gusta el PNL me preparé como conferencista hice de todo pero sobre todo lo que me encanta es que las personas comiencen a tocar independientemente de su religión rara condición puedan ser capaces de tocar a Dios no hablar de Dios sino hablar con Dios y eso es tocar la profundidad del océano y eso es lo que a muchos de nosotros también en tanto en nuestra dimensión profesional en nuestra dimensión personal y en nuestra dimensión espiritual nos hará plantearnos muchas cosas y una de las grandes preguntas que tuve de mi maestro son la pregunta de responderte siempre a esto que es ¿y por qué no? así de sencillo ¿y por qué no? muchas veces nos guía el miedo ahora con el confinamiento meterme la economía la crisis mis sesiones ¿cómo hago ahora para trabajar? ¿cómo hago ahora para estar? ¿y por qué no? un mundo diferente ¿y por qué tiene que ser acogerme o decidir? es decir podemos como se dice en mi tierra no se puede percibir estos conejos porque si no ambos se te escapan tendrás que elegir a uno y eso es lo determinante de nuestra vida ¿qué eliges? ¿tu ego o el amor? y desde ahí te va a pasar como en la playa que es va a conocer un mundo precioso que te va a cambiar la vida porque te la transforma y en ese mundo precioso conocerás nuestras dimensiones cómo podán transformarse y cambiarse mirad una de las creencias limitantes más importantes que yo tuve en mi vida después de 12 años de sacerdocio fue plantearme si yo servía para algo diferente que no fuera ser cura ¿y sabéis lo gracioso? que me lo creía que no servía para otra cosa cuando tenemos un Dios que nos ha hecho a todos perfectos único lleno de amor y lleno de luz pues lo mismo os hago que los planteéis vosotros en lo que estoy haciendo desde la postura que estamos y la realidad que vivimos ¿esta es la única solución que yo puedo realizar y ser? ¿o has aprendido a ser coach ya toda la vida? ¿no? hay mucho más hay todo un océano desde dentro y fijaros desde mi experiencia de que he tenido dos sesiones con personas eucaristías parroquias de todo pues en el confinamiento ha sido la experiencia más grande de mi vida en el sentido de que dije bueno pues estoy aquí sentado no tengo que hacer otra cosa veo el televisor mi parroquia está cerrada yo no sé qué hacer no tengo y vi el televisor solamente y vi una persona que andaba en su casa y dije yo ¿y por qué no puedo andar por mi casa? pues voy a andar y dije yo ¿y por qué no hacer una peregrinación? que es el camino de Santiago virtual quizás quieran 12 personas hacerlo conmigo estoy hablando de finales de marzo ahora finales de abril ya llevo tres caminos montados virtuales en lo que han pasado ya más de 300 peregrinos he tenido más de 100 sesiones individuales y un programa nuevo que se llama 30 días de espiritualidad con propósito en la vida eso ha nacido en un solo mes porque me planteé la pregunta de ¿y por qué no? con eso y encima ve la transformación de tantas y tantas personas en ese camino que verdaderamente entramos un día y cuando terminamos todas las etapas creamos afiliación entre ellos creamos juntamos corazones hablamos en el mismo lenguaje brillamos con la misma luz y le damos importancia que es mejor tocar a Dios hablar con Dios que hablar de Dios y esa es la espiritualidad más grande que se puede meter en cualquier inversión del mundo así que fijaros todo lo que puede hacer ¿qué me decía mi ego mi creencia? ¿ahora qué hago? ¿mi parroquia? ¿y qué me dice el amor? talud al mundo en todas partes y si el camino no lo puede hacer físico hazlo físico en el corazón de cada ser humano y de ahí me han salido sesiones mentorías espirituales y muchas cosas para alegrar el corazón de todas las personas merece la pena no creerte que no puedes merece la pena decir si puedo y merece aún más la pena saber con quién estás conectado el mejor mentor el mejor maestro el mejor propósito es estar conectado con Dios ¿sabéis por qué? porque es de los grandes maestros que no te enseñan a vender sino a servir y a alegrar que sí que después eso te dará una retribución en el mundo no digo esto que estéis constantemente gratuitamente pero Dios os bendice esa plata Dios os bendice vuestras inversiones y lo mejor de todo que vais a empezar a crear personas con una sonrisa en el alma dando luz desde su corazón y creyendo una red inmensa donde uno a otro nos estamos ayudando para formar grandes proyectos de luz en un solo camino como anécdota o cuento en el primer camino lo hicimos 100 personas y entre las 100 personas cada uno habló del amor por han sacado entre ellos un ebook sobre el amor impresionante y está cundiendo por muchos sitios y lo están utilizando eso es impensable que pasar una experiencia en ese camino te pueda crear tantas oportunidades y no soy yo el que las doy yo solamente soy altavoz de ese Dios que te dice y por qué no pues solamente puedo decir que el que quiera armar ruido el que quiera el que quiera que se suba este carro pero o vuelvo a repetir no se pueden ser perseguidos conejos o sigues el ego o sigue el amor y cuando sigue el amor el mundo del coaching se hace impresionante roto de creencias limitantes y lleno de luz el mundo de los terapeutas y el mundo de todos porque lo bueno que tiene Dios es que no mira títulos mira corazones que arregle y dé soluciones a los miedos a los odios a las guerras y para eso el mejor máster que estás conectado con Dios por eso os animo de que de que bueno de que buceéis hacia adentro que no os quedáis ahí en la orilla que en la orilla se está muy bien pero desde dentro se cuecen mucho más cosas se hacen más cosas y se realizan más cosas que no te guíe el miedo que no te guíe la ira que no te guíe el resentimiento que no te guíe el temor que no te guíe la crisis el mejor guía es Dios que te puede dar el amor y te puede hacer superarte a ti mismo decimos muchas veces quieres ser la mejor versión de ti mismo pues no hace falta descubrirla ya la eres ahora pico y pala y empieza a construir como yo digo en el camino modo borrador y ese modo borrador da para mucho pero hace una acción increíble así que lo único que me queda deciros es que bueno os voy a dejar ahí en el chat en mi instagram por si os queréis comunicar conmigo y por si alguno me quiere hacer alguna pregunta desde ahí de modo individual porque estoy que no paro y que no se para así que y el domingo de por sí ya quedáis invitados todos bueno todos todos los que le den al instagram en mi bio tienen un enlace a los 100 primeros le hago una pequeña conferencia de una hora en la que hablo como si quieres saber aprender a conectarte y hablar así con Dios de tú a ti así que apunto aquí el instagram y bueno no sé si hay alguna pregunta o algo no hasta ahora pues si alguien está interesado en realizar alguna pregunta por favor lo invito a participar en el chat mientras el padre nos comparte su cuenta de instagram quiero agradecerle enormemente y de forma muy personal su participación esta tarde yo a usted no lo conocía no lo había visto ni lo había escuchado y me ha descrestado me ha descrestado porque yo no había escuchado una historia de un sacerdote tan activo como usted como conferencista como coach con cuenta de instagram estoy sorprendida gratamente muchísimas gracias por compartir su sabiduría y la metodura de la orilla de la playa está genial exactamente bueno y ahora ahora después dentro de una hora terminamos que llegamos al albergue y ya estamos en la quinta etapa del tercer camino que finalizamos y el cuarto y el quinto ya está lleno los cupos imagínese tengo que hacer fila entonces siempre se puede hablar con Gustavo a ver pero para lo que queráis para el domingo sobre todo pongo el instagram porque es que más fácil manejo porque no tengo mucha idea de esto y ahí si me podéis preguntar si queréis directamente o me gustaría que me preguntaran un programa o otro el camino y os soluciono todas vuestras dudas fabuloso ¿tiene alguien alguna pregunta? me están agradeciendo dicen gracias padre por su entusiasmo felicidad y que Dios lo bendiga Jenny dice es lo más maravilloso así es Dios grande Dios es grande maravilloso es lo más hermoso que nos puede pasar en nuestra vida el amor es vida abrir nuestro corazón morir en tantos odios y rencores miedo ira para dejar para volver a vivir como Dios quiere en amor Rosalba agradece muchísimo su intervención muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde ¿cuántas veces has estado por acá? pues ya no sé si son cuatro o cinco veces yo no llegaba por acá yo no había tenido la oportunidad de disfrutar bueno el viernes pasado sí estuve este viernes pero después en marzo estuve dos veces más cuatro pero fue en diferentes días creo bien y muy bien aquí ya ICF Colombia bueno ya Colombia que es un paso que vamos a dar y bueno ya está en mente hacer el camino en físico con todos los peregrinos que estamos ya virtuales pues para el 2021 se está planteando pero en Colombia también se celebrará otro en el cual yo iré para allá y lo viviremos en vivo y en directo allá por aquí Mónica dice lo voy a contactar porque me encantaría conocer eso que propone quiero ir al camino de Santiago gracias muchísimas gracias también agradece pues muy bien exactamente muchísimas gracias a todos y adelante adelante porque cada cuadrito de estos del Zoom somos una sonrisa de Dios del mundo para un mundo que necesita ahora más que nunca la alegría el amor y la esperanza y si cada cuadradito ponemos nuestra semilla podemos hacer un mundo maravilloso toda la razón muy de acuerdo por aquí Beatriz le agradece gracias padre siempre es benéfico escucharlo abrazos que bueno que bueno y que hora es para usted ahora en este momento pues son las dos las 22 y 39 tengo yo y ahora tengo otra a las 11 y bueno y desde que estoy con vosotros pues me dan las 1 y las 2 de la mañana pues entre los caminos y los programas pero muy bien gracias Dios por eso que descanse que descanse y muchísimas gracias por su participación le damos ahora la bienvenida a Olga Olga ¿cómo estás? buenas tardes gracias por haberme hola Betsy ¿cómo te va? bien y tú qué bueno que nos acompañes esta tarde siempre con esos cierres maravillosos meditando con Olga adelante la pantalla es tuya gracias voy a voy a poner el fondo de pantalla a ver hoy vamos a hacer una meditación un poco diferente de evocar algunos recuerdos algunas personas a través de la respiración ok entonces les voy a pedir que se pongan cómodos recuerden que no hay que traer expectativas a veces tenemos la idea de que meditar es estar en una posición muy rígida o tener que hacer algo específico o tener los pensamientos todo el tiempo fuera de la mente no se trata es de ser más consciente cada momento ok entonces les pido por favor que se pongan cómodos que cierren sus ojos y vamos a hacernos conscientes de nuestra respiración si hay alguien que está llegando hoy normalmente hacemos una respiración en cuatro tiempos esto es que tomamos aire hacemos una pausa lo soltamos y hacemos una pausa todo con el fin de romper el automatismo de la mente a medida que llevamos nuestra atención a la respiración esta se hace pausada profunda y rítmica y rítmica y pensamos al inspirar mi respiración es profunda al expirar mi respiración es lenta al inspirar mi respiración mi respiración es profunda al expirar mi respiración es lenta profunda profunda lenta profunda lenta profunda y lenta ahora hazlo a tu ritmo profunda y lenta y lenta al inspirar me calmo al expirar me libero de las tensiones al inspirar me calmo al expirar me libero de las tensiones calma libre calma libre calma 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 Ahora, al inspirar, piensa. Comodidad, me siento común y al inspirar siento paz. Al inspirar, me siento común y al inspirar siento paz. Comodidad, paz. Comodidad, paz. Sigue repitiéndolas a tu ritmo. Sigue repitiéndolas a tu ritmo. Comodidad y paz. Sigue repitiéndolas a tu ritmo. Sonriendo a mi cuerpo, respiro. Siendo consciente de mi cuerpo, inspiro. Sonriendo a mi cuerpo, respiro. Cuerpo, sonrío. Cuerpo, sonrío. Sigue repitiéndolas a tu ritmo. Sigue repitiéndolas a tu ritmo. Ahora te invito a imaginarte una hermosa montaña. Contemplando la montaña, inspiro. Contemplando. Sonriendo a la montaña, inspiro. Sonriendo a la montaña, inspiro. Contemplando a la montaña, inspiro. Sonriendo a la montaña, inspiro. Sonriendo a la montaña, inspiro. Ahora trae un hermoso río, tal vez alguno que conozcas. Contemplando el río, inspiro, sonriendo al río, expiro. Contemplando el río, inspiro, sonriendo al río, expiro. Hazlo lo más vívido que puedas. Y permite que al sonreír, esa sonrisa se dibuje en tu rostro. Imagina ahora el mar. Con su tibieza, su color, su movimiento, su sonido. Contemplando el mar, inspiro. Sonriendo al mar, expiro. Contemplando al mar, inspiro. Sonriendo al mar, expiro. Sonriendo al mar, expiro. Sonriendo al mar. Sonriendo al mar. mar son fin mar son río Ahora imagina un bosque, su frescura, su color, sus sonidos. Contemplando el bosque, inspiro. Sonriendo al bosque, expiro. Contemplando el bosque, inspiro. Sonriendo al bosque, expiro. Contemplando el bosque, expiro. Y déjate envolver por las sensaciones que llegan. Contemplando el bosque, expiro. Sonriendo al bosque. Ahora céntrate en tu corazón. Imagina que respiras a través de él. Y lleva a toda esa gente que amas de tu familia a tu corazón. Puedes llevar a quienes están o incluso a quienes ya no están en este plano. Contemplando a mi familia inspiro. Sonriendo a mi familia expiro. Contemplando a mi familia inspiro. Sonriendo a mi familia expiro. 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 Contemplando a mi familia, inspiro Sonriendo a mi familia, expiro 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 Atraer ese hogar que te ha albergado durante este tiempo Contemplando mi hogar, inspiro Dando gracias por mi hogar, expiro Contemplando mi hogar, inspiro Dando gracias por mi hogar, expiro Gracias por ver el video Vamos a volver ahora a este momento a sentir el cuerpo A mover suavemente las manos, los pies Y cuando estés listo, puedes abrir tus ojos Ok Si alguien quiere contarnos cómo le fue, cómo se sintió Si pudo evocar todos estos espacios Para salirnos un poco del confinamiento Si pudo traer a su familia Ok, nos dice Adriana que se sintió en el mar Que delicia Rodrigo nos dice que fue una meditación muy cálida Tranquilizante Traer a la mente toda la familia Así es, Rodrigo A veces no podemos estar con todos Evoque cada uno de estos lugares Nos dice Miriam Hermoso, evocar a la familia lo máximo, gracias Con mucho cariño, Lucía Bueno, muchas gracias a ustedes Ahí les dejo los datos La página donde pueden revisar las meditaciones Y el libro Cómo experimentar equilibrio en medio del caos Ok Bueno, nos dicen Sublime, chévere Evocando con mucho amor a la familia Me alegra mucho Un gran abrazo Betsy, muchas gracias Gracias a ti, Olga En verdad que cerrar de esta manera es maravilloso Y se va uno con una calma en el cuerpo y en el corazón Muchísimas gracias Por eso Muy amable Bueno, y a todos ustedes Gracias por habernos acompañado esta tarde Mañana volvemos en el mismo horario Oportunamente les haremos llegar la programación y el enlace Para que sigamos conectados el día de mañana Gustavo, si estás por allí Si quieres agregar algo más Muchísimas gracias, Olga Ayer nos están dejando los contactos Su página web Gracias a todos por participar y por acompañarnos cada día Gracias Gustavo Cárdenas Gracias ICF Colombia por estos espacios Por crear estos espacios para encontrarnos Para compartir información de valor Y experiencias siempre maravillosas Sí Jorge, las pláticas Las puedes conseguir en la página de Facebook de la ICF Colombia Quedan todas grabadas Puedes acudir allí Y también en nuestro canal YouTube de la ICF Colombia Puedes conseguir las grabaciones del día de hoy Y de los días anteriores Muchísimas gracias por acompañarnos Y por estar pendientes Que tengan un excelente fin de semana Gracias Jorge desde México Gracias 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 Gracias